Dime como tú dices, destrozar lo que un día fue verdad Dejas de cicatrices que no sanan, solo dejan más ansiedad En cada rincón de esta casa siento el veneno Tus besos eran cuchillos y yo sin saberlo Las risas de los niños ahora son silencio Sus ojos me preguntan, pero yo ya no contesto El frío ha invadido, nuestro hogar entero Tu traición se ha llevado hasta lo que era sincero Y aquí me quedo con el alma partida Intentando recoger lo que tú destruías Tus promesas falsas, tus labios de hiel Me mataron lento, me rompieron la piel Cuchillos en el corazón, así fue tu amor Cada mentira tuya, un puñal de dolor Nos arrancaste el alma, nos dejaste sin fe Y ahora este hogar no es más que un ataúd de piel Cuchillos en el corazón, ya no queda razón Solo el eco de un grito que nunca escuchó tu traición Se fue el calor, quedó el rencor Y en las sombras el amor murió Las noches son eternas, la cama vacía Tu lado se ha convertido en una tumba fría Los niños ya no ríen, no saben por qué Yo intento protegerlos, pero me duele también Tu perfume aún lo siento, pero no eres tú Solo queda el recuerdo de lo que un día fui yo Las paredes guardan secretos que no puedo borrar Y tu sombra me persigue, no me deja respirar Y aquí me quedo con el alma partida Intentando recoger lo que tú destruías Tus promesas falsas, tus labios de hiel Me mataron lento, me rompieron la piel Cuchillos en el corazón, así fue tu amor Cada mentira tuya, un puñal de dolor Nos arrancaste el alma, nos dejaste sin fe Y ahora este hogar no es más que un ataúd de piel Cuchillos en el corazón, ya no queda razón Solo el eco de un grito que nunca escuchó tu traición Se fue el calor, quedó el rencor Y en las sombras el amor murió El fuego se apagó, las cenizas volaron Todo lo que éramos ya se olvidaron No hay perdón para lo que hiciste El dolor es eterno, tú lo decidiste Cuchillos en el corazón, así fue tu amor Cada mentira tuya, un puñal de dolor Nos arrancaste el alma, nos dejaste sin fe Y ahora este hogar no es más que un ataúd de piel Cuchillos en el corazón, ya no queda razón Solo el eco de un grito que nunca escuchó tu traición Se fue el calor, quedó el rencor Y en las sombras el amor murió Cuchillos que cortan, que hieren, que matan Así me dejaste en una vida sin alma